Linda mi cuyanita, mi palomita, venga hacia mí Linda mi cuyanita, mi palomita, venga hacia mí Venga con su piquito, déme el besito que le pedí Venga con su piquito, déme el besito que le pedí Venga mi cuyanita, sea buenita con su cantor Linda mi dulce amada, mi peor es nada, ay, ay, mi Dios Vuela mi pensamiento, vuela contento porque mi amor Me prometió sincera, el alma entera y el corazón Linda mi regalona, mi mosetona, cuyito soy Ahora sí llegó el sabor Linda mi cuyanita, mi palomita, te nombro a ti Linda mi cuyanita, mi palomita, te nombro a ti Ella es la flor de cuyo que nombra el rullo hasta el morir Ella es la flor de cuyo que nombra el rullo hasta el morir Brinde su sonrisita, mi cuyanita, mi linda flor Mire que pa'l primero del año nuevo nos casa Dios Mire que pa'l primero del año nuevo nos casa Dios Vuela mi pensamiento, vuela contento porque mi amor Me prometió sincera, el alma entera y el corazón Linda mi regalona, mi mosetona, cuyito soy ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jual y estoy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de nada! ¡Lo viniste a todos estos outros donarios ¡Y se membrabanos coveringlos, no entera, eh! ¡Gracias de que possible,巧ibre que pr staat a los comentarios ¡Te cub�ください! Nosotros nos comprobarmos siempre